Mientras hacemos el libro, reflexionamos sobre todo nuestro trabajo y es cuando nace el proyecto de Bullipedia. Quiere ser una herramienta para ordenar el conocimiento del arte culinario occidental para que sea eficiente y eficaz, que además puedas acumular conocimiento y que te sirva para crear. Este es el sueño. Sé que hacer este análisis evolutivo de la historia del arte culinario occidental es complejo, es difícil, pero si no se empieza, no lo haremos nunca. La pregunta es por qué en la cocina todo está tan poco documentado. Podemos entenderlo en el neolítico, en Egipto, pero que no esté documentado en el 1800, 1900, 1700, 1600 es más extraño. ¿Qué ha pasado? Si entiendes qué ha pasado, es más fácil cocinar y más fácil crear. ¿Qué tardaremos 10 años? Es posible. Para todas las nuevas generaciones entenderán qué ha pasado, cómo ha pasado y cocinarán de otra manera, estoy seguro. Está muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!